... ¿Qué pasó? ¿Qué ha venido? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado amigo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado amigo? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió amigo? Se ha chocado con la otra moto. ¿Qué pasó? ¿Vino detraído? ¿Qué sucedió? A guardar la huelta de Rafa. ¿Qué le he preguntado? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha chupado? A ver, estamos con un amigo que ha sufrido este accidente. ¿Qué es lo que ha sucedido? No, el pata se ha venido corriendo para acá. Yo iba así en el centro con mi dirección. ¿Quién venías tú ahí? ¿Él es un pasajero? ¿Le ha sucedido algo? No, 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 no. Bien, 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 ok, muchas gracias. Bien, este accidente que ha ocurrido aquí, amigos televidentes, en esta parte del colegio San Martín, donde, pues, ustedes han observado dos mototachis que han impactado. Y bueno, pues, hacemos una recomendación a los amigos transportistas para que se den cuenta en el momento en que ellos están conduciendo, están manejando, porque estos accidentes se dan a diario. Es así como ha quedado la moto de este señor que ha ido manejando y, bueno, pues, él ha llevado la peor parte. Gracias. 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 Gracias.